Que chupetones de Jorge Tosquí Siento que ya te alejas y me dejas Con tristeza y dolor siento tu desamor Hoy que ya tienes todo mi amor Lloro por ti en silencio Pues no puedo más soportar el dolor Que me causa tu amor Hoy que ya tienes todo mi amor Hoy te quiero recordar Una noche me curaste Llamaré toda la vida Y aún siento tu calor Oh mi amor Regresa por favor Oh mi amor Regresa por favor ¡Vaya, vaya! Y como dices Buenaventura Mmm Que chupetones De Jorge Tosquí Siento que ya te alejas Y me dejas Con tristeza y dolor Siento tu desamor Hoy que ya tienes todo mi amor Lloro por ti en silencio Pues no puedo más Soportar el dolor Que me causa tu amor Hoy que ya tienes todo mi amor Hoy que quiero recordar Una noche me curaste Llamaré toda la vida Y aún siento tu calor Oh mi amor Regresa por favor Oh mi amor Regresa por favor Agustar el corazón Agustar mi amor Agustar el corazón Según el corazón Regresa por favor Regresa por favor Pocah Ennio Regresa por favor